Hola familia, vamos a poner un sorteo en marcha otra vez que será de un kit de 30 servilletas y 20 láminas de transfer. Podéis participar todos, de todas las partes del mundo que queráis, ¿vale? Las condiciones, pues como siempre, desde nuestra página de Facebook de Decupage y más, tenéis que compartir los tutoriales en vuestro muro de Facebook, no desde la comunidad, porque desde la comunidad es cerrado y no se puede compartir, tenéis que entrar en nuestra página de Facebook, si no sois amigos os hacéis y desde ahí sí que podréis compartir. El sorteo se hará el 3 o el 4 de agosto, ¿vale? Y ya lo iremos diciendo por Facebook. Cuanto más compartáis, más posibilidades tendréis de ganar el kit este de servilletas y láminas de transfer. O sea que cuando veáis este vídeo ya podéis empezar a compartir, 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 que cuanto más compartáis, pues a lo mejor os toca y no lo sabéis. Un besito muy fuerte a todos y venga, animaros y adelante. Nos vemos.